Vamos a hacer una fusión que le hicimos en muchas ocasiones con esta hermosa banda que tienen en Oruro, como es la Central Cocanis de Don Germán Jerónimo. Y a ver, ustedes dicen si les gustó o no les gustó. Voy a invitarle al maestro Germán Jerónimo, director de la banda Central Cocanis, la original. ¿Dónde está mi maestro querido? Por favor, pase. He tenido la suerte, me han dado la oportunidad de grabar algunas morenadas con ellos y ahora las vamos a ejecutar junto a Hachamal. Esta parte de morenadas las hemos grabado con ellos. Está prácticamente, esperemos que sea el éxito 2023. Escúchenlo, por favor, y ustedes van a dar la nota final para estas canciones. Esto se llama Dame un besito y qué belleza, maestro. Gracias, mi estimado Franz, gracias a Chamaico, gracias por compartir con nosotros, por esa linda voz. Agradecer pues a Carton Ball, a nuestro gerente Werner. Vamos a seguir nosotros siempre con la voz de Franz. Muchas gracias. Muchas gracias. Y las palmas, las palmas, subí, las palmas. Gracias. 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 чasi a los sentimientos, nuestro cariño. М are you grateful? Gracias, felicidades a don Pedro Cruz, ejecutivo de Carton Ball. Gracias por la confianza. Gracias, de todo corazón. Muchísimas gracias.